Y es que te juro que no sé ni qué pasó, pero quiero averiguarte Que no fue de bien, ya no sé ni siquiera cómo volver atrás Y ya no sé si de verdad quiero volver a lo de atrás Y ya no sé si estaba mal, y por eso quiero remontar Quiero remontar Y no paro de pensar cómo sería si no fueran igual Tu cara de arcilla y mi cora de cristal Y ya fue todo para mí, y yo no supe qué decir Yo te tuve que abandonar, eso ya no fue de mí Y yo te comprendo Te comprendo Y ya no sé si de verdad quiero volver a lo de atrás Y ya no sé si estaba mal, y por eso quiero remontar Quiero remontar Ooh, 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 ooh Yeah ¡Aplausos!